que me tuve que ir de este país por amenazas y volví con esperanzas y sigo teniendo esperanzas en el país, porque la gente no quiere más ladrones por todas partes. Tenemos que ser serios, serios. Y entonces yo pude vivir estando en la lista negra, en la famosa lista negra, gracias al público que podíamos trabajar en lugares privados y los que se animaban a contratarnos o a recibirlos en su teatro, en su lugar, la gente iba. Y la verdad que sabían que corrían algún riesgo y sin embargo fueron y nos dejaron vivir, nos permitieron sostenernos y sostener a nuestras familias. Vemos que esto, Guillermo, no es solamente el haber tomado tu ejemplo que acaba de darlo. Es la verdad. La gente quiso vernos, a mí y a otros que estábamos en la misma situación. Por eso un reconocimiento de esta naturaleza me emociona grandemente y me obliga mucho a seguir siendo como soy y a poder caminar por la calle sin miedo ninguno. Gracias.